El vicerector académico de la Universidad Austral y presidente del Consejo Directivo del Festival Internacional de Cine de Valdivia, Oscar Galindo, hizo un positivo balance de la realización del Encuentro del Séptimo Arte, el cual se desarrolló entre el martes 2 y el domingo 7 de octubre. La autoridad universitaria destacó la presencia importante de los jóvenes directores y productores de documentales y de cine chileno y latinoamericano. Por lo tanto, felicitó a todos quienes resultaron premiados porque detrás de cada corto o largometraje hay un enorme esfuerzo y trabajo. En el festival fueron premiados como mejor película de la competencia de largometraje internacional de jueves a domingo de Dominga Sotomayor, con 4.000 dólares, premio otorgado por la Universidad Austral de Chile. En tanto, como mejor cortometraje latinoamericano fue elegido Glythe Drake de María José San Martín y recibió 1.000 dólares, mientras que el mejor cortometraje de escuelas de cine chileno fue San Juan de Claudia Huayquimilla y también recibió un premio de 1.000 dólares aportado por la Casa de Estudios.